¿Cómo está el sector desarrollista en Córdoba? Yo puedo hablar en forma por ahí un poco más de Pilaí en sí, donde no nos está afectando demasiado porque el modelo de negocio que tenemos nosotros, que primero somos una empresa que administramos fondos de terceros con capitalización en inmuebles. Entonces nosotros los clientes los tenemos de hace tiempo, que vienen haciendo sus aportes en forma mensual y nosotros tenemos que ir adjudicando y construyendo para poder entregar esas unidades. Entonces en ese ámbito nosotros venimos bien. O sea, los clientes siguen cumpliendo con sus aportes mensuales y eso nos permite a nosotros mantener el ritmo de construcción que venimos teniendo en los últimos años. En base a este análisis que me hace usted, ¿qué planes y proyectos tienen en Pilaí para este 2023? Bueno, nosotros seguimos desarrollando Pilaí Futura, donde ahí ya hemos entregado cinco torres y estamos construyendo el Pilaí 18 y el Pilaí 19. Son 155 departamentos en cada una de las torres, el Pilaí 18 lo estamos entregando a fines de este año, del 2023, y el Pilaí 19 lo estamos entregando a fin del 2024. Y estamos próximos a empezar el Pilaí 21 dentro de lo mismo que es Pilaí Futura. Además, estamos construyendo el Pilaí 23 en Alta Córdoba y estamos próximos a iniciar un poco más hacia fin de año el Pilaí 24. Y acabamos de lanzar Verbenas, que es el primer housing que desarrolla Pilaí, no solo en Córdoba, sino en toda su región, en la región centro, dentro de la historia de Pilaí. Es el primer proyecto de este tipo que estamos desarrollando en Córdoba, que lo estamos haciendo en Manantiales 2, en una alianza de marcas que hicimos con el Grupo Edisur, donde en un predio de 2,5 hectáreas vamos a construir 162 casas de tres dormitorios. Si bien las casas internamente son similares, hemos buscado diferenciar un poco del resto de los proyectos de esta naturaleza, ya que hemos diseñado 13 tipologías distintas de fachada. Esto lo hace más atractivo al proyecto y ya hemos iniciado la construcción, va a ser por etapas, y la primera etapa prevemos entregarla a principios del 2024. Bien. O sea que vamos a tener un 2023-2024 movido para Pilaí. Movido, sí. Es una continuidad, por lo que te decía al principio. O sea, nosotros prevemos una inversión de 3.500 millones de pesos aproximadamente para el 2023. Bien. Omer, ¿cuáles son las zonas que más están creciendo dentro de la ciudad de Córdoba? Bueno, ahí desde hace ya años es como que por ahí el centro, Nueva Córdoba, en algunos puntos es como que sea un poco, no digo saturado, pero es donde más concentración había. Entonces ya hace años que se empezó a desplegar un poco para otras zonas, como puede ser el barrio General Paz, Barrio Alverde, Alta Córdoba, Cofico, pero también hemos notado que, bueno, no hemos notado, no, la realidad es que Córdoba es una ciudad que crece muy horizontalmente en cuanto a su desarrollo. Entonces es como que el estilo de vida de los cordobeses va cambiando y va demandando otras oportunidades u otras alternativas para vivir, o sea, buscando un poco más de tranquilidad, alejado del ruido, con espacios verdes donde pueda disfrutar con toda su familia. Entonces un poco escuchando eso de nuestros clientes es que lanzamos, digamos, el Verbena Housing en las zonas manantiales. También tenemos un proyecto muy importante en la zona de Alverde, donde estamos ya terminando el proyecto, donde vamos a construir 5 torres con 36.000 metros cuadrados también. Eso tenemos previsto de inicio para el 2024. ¿Cuáles son los productos que está buscando el consumidor final y los inversores? Bueno, un poco está en línea con lo que te decía recién, ¿no? O sea, es como que el estilo de vida de los cordobeses fue un poco cambiando. Entonces nosotros en nuestra cartera de clientes tenemos el consumidor final, tenemos inversores, tenemos por ahí mucha gente que está pagando hace tiempo para darle algo, dejarle algo a sus hijos. Entonces lo clásico que era el departamento de un y dos dormitorios, que es lo que buscaba, hoy empieza un poco a mutar con esas alternativas. Y nos encontramos que con el lanzamiento de Verbena, justamente tenemos el consumidor final, que realmente demanda un tipo de vivienda distinta a la que yo te decía recién, y también el inversor. ¿Por qué? Porque es un producto que cuando en la relación, si bien el costo lógicamente es más alto también, pero la rentabilidad futuro también es más alta. Entonces compensa la inversión inicial que puede llegar a hacer el cliente. Omar, desde tu visión, ¿crees que los ladrillos siguen siendo una oportunidad rentable para invertir? Estoy convencido de que sí. O sea, y más en un país como la Argentina, donde desde hace ya muchos años tenemos estos vaivenes económicos, y como yo siempre le digo a los clientes, si uno saca una foto, digamos, en algún momento, por ahí hay alguna otra inversión que puede tener un rendimiento mayor que los ladrillos. Pero si vamos a una curva de tiempo de 5 o 10 años, de todas las alternativas de inversión, tanto financiera como en ladrillo o en moneda extranjera, claramente la inversión en ladrillo creo que se destaca sobre el resto. ¿Podemos terminar diciendo que va a ser un año movido para Pilaí con muchas inversiones y proyectos? Sí, por suerte sí. O sea, estamos en un año muy movido con muchos proyectos, y como decías vos, el 2024 lo vemos igual, más allá del contexto. Y también, déjame agregarle que nosotros hemos terminado la urbanización Texas 4, que es Lote Joven, donde ahí entregamos también mil lotes, y estamos buscando algún otro desarrollo también para el futuro. Esperamos cerrar algo en el 2023 para poder empezar a desarrollar en el 2024. Perfecto. Muchísimas gracias Omar. Gracias Renata, a vos. Gracias.